Sí, realmente excepcional, muy linda, porque hubo mucha participación, vinieron también varios de aquí de Carlos Pac, en tiempo que pudieron, dos horas, dos horas y media, pero vino, estuvo el biólogo, estuvo lindo. Y ellos también participaron de esta forma como habíamos programado, entonces fue una vivencia muy linda, porque acá hay un intercambio de varios países, que eso es lo lindo, no son solamente de aquí de Córdoba, sino que también son de Holanda, de Estados Unidos, de Bermuda, o sea, es muy interesante porque el grupo es polipaís, digamos. ¿Cuánta basura juntaron? Bueno, el recuento en rama hemos sacado fácilmente unos dos o tres metros cúbicos, y después más o menos unas 20 bolsas, porque el lago con la altura que tiene no hay tanta basura para acceder, está muy difícil acceder, entonces más que nada sacamos rama, pero a su vez también hemos estado acá concientizando a la gente, que nos veían, filmaban, y todo eso sirve. ¿La gente venía, consultaba? Sí, han pasado, algunos que pasaron y preguntaron, al vernos así con distintas remeras y todo, también eso les llamó la atención, y bueno, todo eso sirve, ¿no? No sirve. Pienso que hay, no sé, ocho voluntarios de Projects Abroad. Sí, para nosotros es un día de comunidad, así que sí, fuimos al lago para limpiar y para aprender sobre cosas como los microplásticos, y sí, era muy interesante, interesante y era lindo. ¿Están en este tiempo en Argentina o cuándo se van? Todos los orientarios están en Argentina para diferentes tiempos, yo de dos meses en Córdoba y después voy a viajar un poco. ¿Y qué haces en estos dos meses? Yo estoy trabajando con chicas en un cárcel para menores, para hacer actividades sobre derechos humanos, sí, pero todos tenemos proyectos diferentes, por ejemplo, de medicina o de veterinaria, y de... Chicos. No, no, no. Bueno, y no todos hablan castellano, vamos a destacarlo, por eso solamente hablamos con vos, no todos hablan castellano, ¿no? No, todos hablan inglés, sí, pero sí, estoy aquí también para aprender castellano, y todos tenemos un nivel algo de español, sí. Bien, bueno, ¿les gustó estar acá? ¿Sí? Bien, sí. Bueno, bueno, una nueva jornada, ¿no? Y acompañados, qué mejor. Muy linda jornada, muy linda jornada, porque no solo nos acompañó esta organización internacional, sino tuvimos vecinos, un vecino de Francia también, que nos sigue ya hace tiempo, que nos estuvo colaborando, la gente se acercó, llamó mucho la atención que estuvieron ellos, nosotros, hemos llegado, hicimos 10 cuadras más o menos, en distancia, unos mil metros hicimos, juntamos muchos troncos, hemos reciclado, juntado basura, separado la basura, y la verdad fue muy linda, muy linda jornada. ¿Van a continuar haciendo estas jornadas? Sí, por supuesto, por supuesto. Tenemos en proyecto, en agenda, diferentes jornadas, donde se va a replicar y va a haber más voluntarios, porque estamos organizando con chicos que terminaron la secundaria, y la idea es juntar un número grande de voluntarios.